Miquela Bastidas De 1744 a 1781 Fue clave para el movimiento independentista peruano como asesora y estratega de su marido, el revolucionario Tupac Amaru II. Miquela ayudó a involucrar a cientos de mujeres indígenas en la lucha contra la opresión del mandato español. Pasó a la historia por su inteligencia y valentía, pero también por su trágica muerte, luego de ser torturada y ejecutada junto a Tupac Amaru II y a su hijo mayor. Hija de un descendiente de africanos y de madre indígena, a Miquela le decían la zamba. Recibió la educación básica y casera y a los 15 años se casó con José Gabriel Condorcánqui, noble incaico descendiente de Tupac Amaru I, que además se convirtió en su tutor intelectual e ideológico. En 1764 Condorcánqui fue nombrado cacique de Pampamarca, Tungazuca y Surimán, de modo que el matrimonio se instaló en la localidad de Tinta, cerca del Cusco. A ella este bello poema titulado Hija, mujer valiente. Micaela, hija de sangre africana, mujer indígena, también peruana, Tupac Amaru compartía tu pena con melodías de una triste quena, por la tremenda y doliente cadena, la que todo el pueblo siempre condena. Es temple de muchas, mujer virtuosa, inteligente, fiel y poderosa. Al recordar hoy tu sangre de grana y al movimiento correr por tus venas, el pueblo te reclama, mujer valiosa. Gracias.